Por eso es que es importante que se transparenten las circunstancias. Pero la transparencia no es una retórica. La transparencia son acciones para conocer la verdad, no acciones para promover la opacidad. Hay ya regulaciones de los últimos 10 años que el Instituto no está aplicando el conflicto de interés y la transparencia. La transparencia para promover y para reconocer los derechos de la víctima, los derechos de las víctimas indirectas, que es la familia directa, los hermanos, el esposo y el hijo, y las víctimas también indirectas, que es la propia sociedad. Por eso es que representa un conflicto de interés regulado en la ley de responsabilidades administrativas, que el propio instituto se autoinvestigue. No puede ser eso posible. Tampoco es posible que no se cumpla con una responsabilidad elemental. Todas las personas que ejercemos una profesión tenemos una patente, que es la cédula profesional. Y el ejercicio de una cédula profesional es una responsabilidad personalísima, personal, no transferible. Hay una responsabilidad indirecta de la institución. Sí, del seguro social, pero la primera responsabilidad que hay es de quien ejerce la profesión, quien hace la actividad. Y lo primero que debe hacer en transparencia y en elemental dignidad es quien realiza la actividad informar a las víctimas indirectas de qué fue lo que pasó. Y que el seguro social se sustraiga de esa autoinvestigación por una razón elemental, ya reglamentada, que se llama conflicto de interés. Les recomiendo que revisen al seguro social, que revise sus protocolos. Se quedaron con los protocolos bien. Tiene un conflicto de interés porque no se puede autoinvestigar. Es elemental. Y tan es el conflicto de interés que el manejo institucional de ese problema está a la vista de la otra. Ocultando información. Eso es lo que ha estado pasando. Con una sociedad que reclama transparencia, con una sociedad que reclama rendición de cuentas, que una sociedad que reclama responsabilidad. Ciertamente hay un riesgo. Ciertamente hay un riesgo profesional. ¿Qué diferencia hay entre exigirle a un médico en el sector privado que salga o que ya nos pasó, casi que ustedes conocen, que asuma su responsabilidad, que reparen daño al sector público? ¿De qué privilegios goza el sector público? Debe salir la verdad de este lamentable acontecimiento. Por respeto a la familia y por respeto a la dignidad de la persona, no hago mayores abundamientos sobre los hechos que ustedes ya conocen. Y le reitero, que se haga una investigación independiente y que se involucre a la familia en esa investigación y que se haga justicia. No puede ser que la familia tenga que estar lidiando todavía con esto para exigir justicia.